Con 170 camas, la institución acoge ancianos dependientes y semidependientes de Cienfuegos. Aquí encuentran la dedicación y apoyo que tan necesaria es en esta etapa de la vida. Tienen la capacidad de acoger ancianos diurnos, el sistema tipo casa de abuelos que están de 8 a mañana, 4 a tarde. Esto también tiene una diferencia respecto a las casas de abuelos. Como aquí hay un sistema de asistente, enfermería, toda la parte asistencial, pues pueden estar en ese sistema diurno los ancianos demenciados con alguna dependencia motora que no ocurre así en las casas de abuelos. 212 trabajadores posibilitan servicios asistenciales y otros, permitiéndoles a estos ancianos la atención médica oportuna, algo que muy bien agradecen desde el amor que les acompaña a diario. Tengo una experiencia muy buena, porque empezando, que mi salud misma, cuando yo entré aquí era difícil. Y mira ya la edad que tengo, son 83 años que tengo cumplido de aquí, que no era una edad que yo pensaba haber tenido. Aquí tenemos la terapia ocupacional, tenemos la fisioterapia, tenemos el sistema de barbería, tenemos el sistema médico de enfermería, de asistentes, y tenemos también, como se dice, la cocina, los cocineros, tenemos la bandería. El mayor grueso de los trabajadores son enfermerías, porque todas estas instituciones dependen en su gran mayoría de la atención directa de enfermería, con una plantilla aprobada de enfermería de 42 enfermeros y 54 asistentes integrales de atención al adulto mayor, que en ellos recae toda la parte asistencial, desde el manejo del adulto mayor, desde la alimentación, por el baño, toda la parte integral de la atención al adulto mayor. La institución Cienfoguera, junto a las cuatro de su tipo en la provincia, trabajan por mejorar sus instalaciones y brindar un mejor servicio a estas personas marcadas por los años y la vida, que aquí, desde su llegada, gozan de afecto y comprensión con su nueva familia. Yusniel González Hernández, Notició.